Voz de la Patria Grande Un equipo de RT presenció un ataque lanzado por fuerzas israelíes en el sur del Líbano. Una corresponsal de RT en árabe contó que su equipo estaba informando sobre el terreno y sobrevivió a un ataque israelí dirigido contra un vehículo que se encontraba en la zona. Un equipo del canal RT Emisión en Árabe es testigo de un ataque israelí en el sur del Líbano este sábado 20 de enero de 2024. El canal RT en árabe estaba informando sobre el terreno y difundió imágenes desde el lugar de los hechos. El equipo de periodistas fue testigo este sábado de un ataque lanzado por fuerzas israelíes en el sur del Líbano. El canal estaba informando sobre el terreno y difundió imágenes desde el lugar de los hechos. Una corresponsal contó que cuando su equipo pasaba por la zona del municipio Burj al-Shamalí y el pueblo Masourie sobrevivió a un ataque israelí dirigido contra un coche que se encontraba en la zona. Según explicó, intentaban filmar ambulancias que estaban siendo enviadas a la zona de la ciudad de Tiro, en el Líbano, después de que surgieran informes de que allí había víctimas tras un bombardeo israelí. La situación en el sur del Líbano se deterioró después de que Israel iniciara una guerra en la franja de gaso a principios de octubre del año pasado. Los enfrentamientos periódicos y los ataques mutuos han extendido la preocupación mundial ante la eventual apertura de otro frente. Voz de la Patria Grande